¿Qué es el profesorado de informática? Ajá, en el normal, así que una carrera nueva que empezó este año, así que por suerte todo bien. ¿Los profes cómo andan? Bien. ¿Acompañan en esto? Sí, y al ser una carrera nueva también hay muchos, hay un profe, hay varios profes. Sí, la verdad que es muy interesante y se está promocionando, porque este es el primer año y bueno, como siempre cuesta arrancar, pero vamos andando. Mirá, o sea, a ver, en todo hay inteligencia. Ahora, exportar, todo eso depende de cada uno, qué sé yo. Es una carrera muy linda, muy interesante y va dependiendo a quién le gusta y quién no. Y ahora se está creando todo nuevo en el secundario, están llegando robots al secundario. Entonces, la idea es fomentar lo que es la robótica en el secundario, en el primario, en el inicial. Entonces, se le está dando auge a la carrera. Y bueno, la inteligencia, esto depende de ponerse, de trabajar y bueno. Bueno, tratar de enseñarle a los chicos es todo un desafío, porque ahora los chicos vienen mucho más inteligentes, con la tecnología mucho más avanzada. Entonces, es un desafío, entonces es un lindo desafío enseñarle a los chicos a programar, cuando ellos muchos ya tienen ciertas ideas. Enseñarle a enseñarle lo que es la robótica, enseñarle lo que es la computadora con el mundo físico, porque ahora por ahí pueden ver botones. Si te fijás, hay juegos con botones, hay juegos que te tiran brujitas de agua. Hay distintos juegos que están interesantes y que ellos ven que lo que se puede hacer en la computadora se puede llevar al mundo físico. Hay distintos juegos que están interesantes y que ellos ven que lo que se puede hacer en la computadora se puede llevar al mundo físico.